Buenas tardes a todos ustedes, para mí es una satisfacción promocionar junto con Nadine, embajadora de Naciones Unidas para la promoción justamente de la quinoa y granos andinos, nuestros amigos de FAO, los ministros de Estado y todos, la comunidad científica, agricultores, académicos que se encuentran aquí presentes, productores que se encuentran aquí presentes, para justamente galardonar premios a la innovación, a la aplicación de valor agregado a lo que es la agricultura, y en este caso a la quinoa. El Perú siempre ha sido agrario, desde la época de los incas, el Perú no era minero, era agrario. En la época de la República pasamos a una actividad más fuerte que es la minería, pero quiero agradecer y saludar a estos viejos agricultores altoandinos que han mantenido una actividad milenaria, que es la agricultura. El Perú es un país grande, es un país bendecido, es un país generoso. Hemos salvado de la hambruna mundial con la papa, hemos aportado el maíz, el hoyuco y tantos otros productos, la quinina y tantos otros productos más que han salido de nuestra tierra y hoy día se han mundializado. Hoy día el Perú está haciendo un nuevo aporte, que es la quinoa. Y cómo será este aporte importante que Naciones Unidas el año pasado denominó el 2013 el año de la quinoa, de la promoción de la quinoa. Y ha nombrado a una embajadora para promocionar, dos embajadores, para promocionar a nivel mundial la quinoa, porque es un alimento del futuro por su valor nutritivo, su riqueza, que puede en gran medida reemplazar las proteínas de la carne. Hoy día el Perú está produciendo aproximadamente 60 mil toneladas, más o menos ese es el dato que tenemos, Juan Manuel, y ya gran parte se está yendo a la exportación. El precio de la quinoa está subiendo, eso beneficia a nuestros productores, pero también necesitamos que se masifique el consumo de la quinoa en el Perú para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Quiero que la quinoa se incorpore a Jalihuarma, quiero que la quinoa entre también a ser promocionado en lo que es parte de nuestro turismo, porque las plantaciones de quinoa son hermosas, son de distintos colores. La quinoa junto con lo que es la agricultura de las zonas altoandinas, puede ser también un motor para el desarrollo. La quinoa es buena para la salud, es decir, la quinoa es buena en todo. Y por eso, Juan Manuel, quiero que le pongas más énfasis al tema de cuidar el origen genético de la quinoa. Nosotros queremos compartirla, pero la quinoa es del Perú y de Bolivia, son los productores naturales de la quinoa, así que eso que quede bien, pero bien claro a la comunidad internacional. Y vamos a seguir promocionando estos eventos, estos concursos donde premiamos la investigación, no solamente la siembra, el cultivo, sino la investigación para mejorar la calidad de nuestra quinoa. Una quinoa orgánica, una quinoa que sea nutritiva y que alcance a todos, no solamente a los de arriba, sino sobre todo a los de abajo. Por eso es que estoy contento porque hoy día estamos premiando, hay agricultores, investigadores, y hoy día gana un puneño. Así que, qué bien por Puno, ojalá que la próxima gane un ayacuchano, Wilfredo. Y seguiremos trabajando entonces en lo que es la promoción de una actividad que es importante para el Perú, para la seguridad alimentaria de nuestros hijos, que es la agricultura. No solamente la agricultura dedicada a la exportación, sino la agricultura para el consumo interno. Queremos también consumir productos de calidad. Y la quinoa es sinónimo de calidad. Muchas gracias.